Estaban dos chavos Yucatecos Yucatecos ¡Pum! Se cae uno al río ¡No, aquí viene el cenoto! Se cae el cenoto y nos hace nada y empieza a gritarle al otro ¡Dá, no la soga! ¡Tíralo la soga! ¡No, no! ¡Tíralo la soga! Y se para el otro y dice ¡Serás pelotondo! ¡No sabes ganarles! ¡Te estás ahogando y encima te quieres ahogar! ¡Ay, puta!